Vamos a continuar aplicando efectos a nuestra entrada de podcast para 9 decibelios, así que voy a colocar esta pista en solo porque lo que voy a hacer es escucharla y amplificarla, ver qué niveles tiene de grabación y si tengo que tocarlos. Voy a amplificar el búmetro aquí también, lo vuelvo a sacar, lo vuelvo a estirar, ahí ancho y grande, que se vea bien. Entonces, vamos a reproducirlo a ver qué se escucha, dejar un poquito el volumen, vamos a reproducirlo. Hola y bienvenidos a 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este programa en el cual vamos a hablar sobre un screencast que he grabado sobre un curso de Audacity para la realización de podcasting. Bueno, está rozando entre los menos 12 y menos 6, está bastante bien, debe volumen, pero vamos a amplificarle un pelín. El efecto de amplificar se puede aplicar sobre una pista entera o sobre una selección. Si yo selecciono la pista en el lado izquierdo, pues lo aplica sobre toda la pista. Si yo selecciono una parte de ella y le doy al efecto de amplificar, solo me amplifica esa selección. Yo quiero amplificar toda la pista, así que pincho en la pista, doy efecto, amplificar y aquí tenemos una ventana. Aquí nos dice cuánto quiero amplificar. Puede ser positivo o negativo, así que nos sirve también para recortar. Ahora, imaginemos que yo quiero aumentar 2 decibelios, vamos a aumentarle 2 decibelios y nos dice que el nuevo pico de amplitud va a ser a menos 3,58. Yo lo voy a dejar en menos 3. Normalmente suelo trabajar con ese pico de amplitud. No me gusta que tenga tanta... mucho más, porque eso puede crear problemas, sobre todo de saturación y modulación a la hora de pasar al MP3. Pero vamos. Entonces le doy a aceptar y me modifica, me ha subido. Si veis la onda, vamos a deshacer y a rehacer. Ahí está hecho, ahí está quitado. Vamos a dejarlo hecho y vamos a ver cuánto suena. Hola y bienvenidos a 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este programa. Suena bastante más sin llegar a saturar. Como veis, los picos están sobre menos 3 o así. Ahora nos vamos a la pista de música. Le doy a solo también, quito la solo de arriba y la pongo desde el principio. Lo primero que voy a hacer es un fader, que antes lo hemos borrado, cuando me he venido aquí. Y entonces voy a hacerle un fader de 2 segundos, aproximadamente desde aquí. 3 segundos. Efecto, aparecer progresivamente. Y ahora vamos a ver desde el principio qué volumen nos alcanza. Obviamente la música está modulada, está nivelada a cero, está a tope, está controlada. No nos interesa eso porque también nos puede crear saturaciones a la hora de pasar la MP3. Así que vamos a amplificarla, pero vamos a darle un valor de ganancia negativo. Entonces vamos a ir a amplificar y la vamos a bajar a menos 6. Pinchamos en la casilla y le damos menos 6 decibelios. Aceptamos. Y ahora me ha bajado todo el volumen general de la música 6 decibelios. Vamos desde el principio y vamos a ver cómo suena ahora. El volumen general está más o menos igual. La voz y la música tienen unos volúmenes similares. Están rondando sobre el menos 12 y el menos 6. Esa es la música. Y esta es la voz. Hola y bienvenidos a 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este programa. Que está un poquito baja. Vamos a reproducirlo. Hola y bienvenidos a 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este programa en el cual vamos a hablar. Vamos a encajar otra vez todo el audio y vamos a ver cómo han quedado estos volúmenes. Entonces en general voy a quitar el silencio de aquí. Lo que voy a hacer con la envolvente ahora es colocarlo de forma que se escuche bastante lo que sería la música detrás. Entonces si arranco desde el principio, me voy al inicio, le doy. Hay que bajar un poco más. Vamos a bajarle un poco más. Vamos a reproducirle solo para ver los niveles que tiene. Sobre todo en esta parte de aquí. Anda sobre los menos 24 decibelios, una cosa así. Yo voy a bajarle un poquito más. Voy a bajarle un poco más al envolvente. Vamos a bajar un pelín. Y ahora sí, vamos a escucharle entero. Entonces a ver, inicio. Le damos al reproductor, al play. No queda mal, pero yo todavía le bajaría un poquito más porque me gusta que la música se escuche poco. Entonces tocaríamos esta envolvente un poquito más. Y yo creo que ya ahí sí. Hola y bienvenidos a 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este programa en el cual vamos a hablar sobre un screencast que he grabado sobre un curso de Audacity para la realización de podcast. Bastante mejor. Bastante mejor. Entonces vamos a restaurar las barreras de herramientas. Nos vamos a ir hacia el final. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es con la herramienta de selección vamos a seleccionar esta parte de aquí. La vamos a eliminar y aquí le vamos a aplicar un fundido de salida. Desvanecer progresivamente. De esta forma cuando acabe de hablar. Quieren saber más sobre este programa. Terminaría ahí. Desvaneciéndose toda la música. Voy a centrar todo mi proyecto en una ventana. Y aquí sería como está quedando nuestro audio, nuestra entrada para 9 decibelios.